Buenas gente, hoy volvemos a Brother in Arms, camino a la colina 30, recordad donde nos habíamos quedado. Nuestro colega, el sargento Risten, Risen, o lo... bueno. Nuestro colega, el del tanque, la palmó en el episodio anterior, se sacrificó por nosotros y nosotros pudimos rodear y cargarnos a los alemanes que nos estaban teniendo una emboscada. Matt nos ha puesto al mando de dos pelotones, esta vez tenemos al pelotón de fuego formado por nuestros ya conocidos Allen y Garnet y el cabo Harstok. Y ahora tenemos al pelotón de asalto formado por el soldado de Sola y el cabo Corrión. Vamos a ver. Empecemos a comandar a nuestros hombres. Corrión, venga, aquí, por ahí, de prisa. ¿Qué habéis oído? No puede ser, hay más voces. Disparad, muchachos. Vamos con ellos. Disparad. Ya puedo disparar. ¡Vamos aquí disparando! ¡Nos tenemos atrapados! Voy a rodear yo, dado que mis muchachos están ocupados. O si no, vamos a hacer aquí un pequeño movimiento. No, 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 me he engañado. ¡Mierda! 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 Me he dado la del pulpo y ha sido culpa mía. Una MP40 alemana no me convence. El caso es que un Karr sí. Un Karr yo lo veo. Bueno, vamos a hacernos con nuestros hombres. ¡No puede ser, hay más voces! Corrión. ¡Adelante! ¡Mover el culo! ¡Recibido! ¡Red! ¡A por los alemanes! ¡Muévete! ¡Aquí está! ¡Tomad esta! ¡Muévete! ¡Estoy recalcando! ¡De acuerdo! ¡Sol Dabae! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡No puedo darle! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Pues conmigo! ¡Eh! ¡Mierda, Moreno! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Alto el fuego! ¡Escuadra! ¡Adelante! ¡Todas conmigo! ¡Lo tengo! ¡Mirad a ver si los coches llevan tabaco! Vale, entiendo que tenemos que llegar hasta ahí. Hasta ese sitio. Pero esto es terreno despejado. Terreno descubierto. Y parece que aquí cayeron un par de nuestros muchachos. Bueno, venid conmigo, chavales. ¿Son nuestros o de ellos? En fin. ¡Hostia! ¡Vamos a mirar el mapa táctico, señores! Que no lo estamos utilizando para nada. Tenemos al tercer pelotón con Garnet en la mierda y Hearthstock por ahí de va. Tenemos a nuestros dos muchachos aquí. El grupo de asalto. La granja a la que tenemos que llegar. Y tenemos a unos capullos ahí. Otros capullos aquí y otros capullos aquí. Y unos más ahí en el antiaéreo. Vale, tienen los dos flancos cubiertos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hay una ametralladora. A ver qué se me ocurre. Por lo pronto... Menudos gilis. Vale. Vamos allá, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allá vamos! ¡Sacento al suelo! Que nuestro grupo de asalto. ¡Moguita sea! ¡Hay más! ¡Dadles duro! Ahí estamos. Necesito aquí. Para disparar. Para que van con los Klaus. En marcha. Muy bien. ¡Biker! ¡Ha cubierto! Mucho Biker ha cubierto. Pero, muchachos, ¿qué creéis que haga? Vale, esa ametralladora nos la vamos a cargar ya. ¡Toma ya! Os dije que preferí a este rifle alemán. Y no es por otra cosa que porque con este tengo mejor puntería. ¡Vamos con ellos! ¡Toma! ¡El culatazo, chaval! Le ha partido la boca a ese señor, ¿eh? ¡Red! ¡A formar! ¡Aquí! Vale, grupo de asalto que venga. ¡Estoy en esa dirección! ¡A destilar! Bueno, más que en esa dirección, en esta dirección. ¡Corrión! ¡Agachado! ¡Si a avanzar! ¡A salto! ¡Pelotón de fuego y pelotón de asalto! Vamos a colocar una mochila. Y así este antiaéreo queda fuera de juego. ¡Oh, no! Efectivamente. ¡Un cargador! ¡Dread! ¡Disparado al Shacken! ¡Vamos! 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 Lo tenemos difícil si pretendemos avanzar por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a intentar alguna más. ¡No les sigo a tiras, agentes! Nada, no hay manera Corrión Corrión Cruzad, rápido, 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 rápido Conmigo Vamos, vamos, vamos Y ahora cruzo yo Acabad con esos cabrones Conmigo Creo que ya lo veo Aquí nuestros colegas Que los mantengan ocupados Eh, tío Vamos a ver Loco, 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 loco La inteligencia artificial Puta mierda Nos ha dejado vendidos Sí, con esa cara de nazi de mierda Me cago en todo ya Muy bien Ahí está Vamos a dirigir al pelotón de asalto Todos aquí Agachados y avanzar Mover el culo Muy bien Mirad por dónde Mirad quién está ahí Vale, vale, perfecto Hemos limpiado esto un poco Hostia, ahí me han dado Mapa táctico Mapa táctico Seguimos con todos nuestros hombres Sí Vale, vale Perfecto Queda el de la casa Y esos que están tras la muralla Listo El de la casa Nos ha abandonado Listo De acuerdo Nos los hemos cargado Menudo sádico Total Defiende el puesto Hasta que llegue Mac Corrión Eh, los tenemos detrás Corrión Fuego Ahora Fuego A discreción Mierda La he dejado aquí arriba No puedo dar No puedo dar Venga Venga Al asalto Felicidades En marcha A esa posición Vale El equipo De 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 fuego Que cubre Un lateral De la casa Y el de asalto El otro Y yo con la MG Se nos ha colado Uno por ahí ¿Dónde está? Mapa táctico Está ahí escondido Cuidado Vuelven Ala Listo Completado Reúnete con Mac Para terminar la misión De acuerdo Me están matando Estas botas Se habrá colado Una piedra Bueno A ver Que tiene que decirme Aún en pie Baker Me alegro Sencón dimón Está carretera abajo Hay que defender La posición Unas horas Revisen sus equipos Y miren Si tienen munición Suficiente Baker Toma algo Tiene mala cara Recuerdo que en el instituto Pensaba que George Era la única familia Que necesitaba Cuando mis padres Se divorciaron Yo tenía ocho años Mi padre metió Sus cosas en el coche Y me soltó un discurso Sobre deber, honor Y patriotismo Aunque no quería marcharse Debía hacerlo Pero yo tenía ocho años Y mi padre se marchaba De mi vida para siempre Y yo pensaba Si eres mi padre ¿Por qué no estás aquí Conmigo? Por deber Miro a los muchachos Y los veo como amigos Como hermanos Son la única familia Que me queda Lo único que digo es Que Superman Está más preparado Que Batman ¿Acaso Batman Tiene juguetes de nena? ¿Con un nombre Como Batarang? ¿Qué puedes esperar De sus juguetes? Pues Superman Ni siquiera tiene personalidad Lleva gafas Y parece tonto del culo Por eso debería gustarte A ti, Legget Resulta que me gustan Los superhéroes Con cerebro Pero Si puede derretir Cosas con sus ojos Legget Con sus ojos Ya está bien Podrían escribirse Diez libros Con sus estupideces ¿Por qué iban a escribir? ¡Cállese! Vamos Superboy Muévase Escuche Baker Necesito que asegure Esta ciudad La 101 Aerotransportada Se desplaza mañana Y hay que despejar El camino Para que no tengan Ningún contratiempo Adelante Baker Cuento con usted Todos al suelo Sargento Contacto Morteros Mierda Red A por ellos Vamos, vamos, vamos Red Disponemos Correón Por ahí Ahí están Ahí están Granada Le ha tirado Una granada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Red Ahí Ha cubierto Vamos, vamos Vale Vamos a intentar Irnos moviendo Con los dos grupos En marcha Correón Agachados Y agachados Vamos Rápido Ahí Márdenas Ya habéis oído Retiramos Fuego Vale Esos tíos Deberían de ser Los morteros Que nos han estado Disparando Listo Todos conmigo Sin duda Lo estamos haciendo Muy bien Venga, venga, venga Que nadie se duerma Correón Os necesito aquí Red Disparado Que nadie Pierda la cabeza Correón Correón A esa posición Venga Nenazas Otro que ha muerto Vale Uno de los de arriba Fuego Ahora Voy a subir A por el de arriba O no Vale Está ahí Está ahí Se ha acojonado Y se lo han cargado Despejado Muy bien Se mira por dónde Están aquí los colegas No podemos quedarnos aquí Baker Le queda recibido informes De que un tanque Se aproxima a esta zona Su munición está almacenada Al otro lado del edificio Busque un modo de asegurarse De que el tanque No entra en la ciudad Hay demasiado movimiento En la zona Permanezcan a cubierto Vamos De acuerdo Vamos Ahora Correón En esa dirección Marca Acabar con ellos Mierda Red Acajudo Oye Acajudeo Acajudeo Red Disparate Lo que estoy haciendo Es Moviendo los pelotones Estoy moviendo los pelotones De tal manera En que uno se vaya Cubriendo al otro Para poder conservar A todos mis hombres Ahora lo estoy haciendo mal Porque el grupo de asalto Es el que está manteniendo Ocupados a los enemigos Pero bueno Es lo que nos habían dicho Ambos grupos Pueden hacer las dos tareas Pero cada uno está especializado Si nos mandamos A los de asalto A saltar Lo harán mejor Que los de Contención Muerte de una vez ya Listo A ver si me hago Con un fusil CAR Grupo de asalto Ahí está Un CAR alemán Espero que se rindan Y podamos Alemania nos espera Chicos Red Vamos, vamos, vamos Creo que eso es un tanque Señores Joder Puta Ah, vamos a ver A ver Si no dejan de entrar Alemanes en el mapa Yo así no puedo Chavales Uy Me acabo de disparar A mi mismo Es lo que Es lo que tiene ser tonto Vale Vamos a mandar A nuestros dos grupos Un poco hacia adelante Hay que tener cuidado Con los nazis Con los putos nazis De acuerdo Cuidado con ese tanque Cuidado con los alemanes Parece que salen por ahí Vale Mantenemos pulsado Para conseguir el antitanque Alemán Que parece que nos da Dos de munición De acuerdo A ver Están cayendo como moscas Los alemanes Ese no era para un soldado Enemigo Uff Madre mía Reunámonos con Mac ¿Cómo andamos de hombres? Por cierto Porque digo yo Que nos Vale Sí efectivamente Están todos enteros A ver que nos comenta Mac Lo estamos haciendo bien Demonios Si ordeno a cualquier otro Que ataque un tanque a pie Me manda al infierno Pero usted es una mala bestia Y no quería ser jefe de escuadra Realmente conoces al hombre Cuando le ves morir Ese momento justo Cuando se da cuenta De que es el fin Ese momento En que su rostro Refleja las decisiones Que ha tomado La vida Que ha vivido Y si se arrepiente De ella Así que Tomamos la granja ¿Es todo? Bueno A lo mejor Esos alemanes Estarían encantados De entregarnos la granja Si se lo pedimos Con amabilidad Claro Si lo pedimos Por favor Es que nunca Os calláis Solo cuando Tú dejas de gruñir Y de quejarte ¿Acaso quieres bronca Allen? Silencio los dos Pelén contra los boches No entre ustedes Legget Su rango es soldado De primera Irá por detrás Llévese a Allen Y a Garnet ¿Por qué nos toca Ir con Superboy? No discuta mis órdenes Muchacho Yo ya pateaba culos Cuando ustedes jugaban Con muñecos Ahora en marcha Baker Tengo que marcharme Llévese a Hardstock De Sola y Corrión Capture la granja Y reúnase con Legget Al otro lado De acuerdo Pues ahora tenemos A Hardstock De Sola y Corrión Y un tanque Y con ello Tendremos que tomar Una granja Pero eso será En el siguiente episodio Espero que os haya gustado El vídeo Y nos Vemos en el siguiente